Hola, 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 nosotros estamos yendo allá, nos vamos a hacer Zansky. Nos estamos yendo a Ica y Huacachina que está al lado de Ica, ahí donde empecé hace muchos años a implementar la escuela de Zansky y de Zambor, junto a Martín Guerra, y vamos ahorita, lo están manejando los chicos que en ese tiempo los enseñamos, les enseñamos el Zambor y el Zansky y ellos tenían 12, 15 años, ahorita todos tienen 20, 25 años y ellos están manejando la escuela de Zambor y de Zansky. Bueno, nos hemos escapado del oasis a la ricaica, la chicharronería de la tía de Sergio. Vamos a ver qué tal está. ¿Dónde está Sergio? Ahí está. La vida es corta, Lorenzo, así que cómete un tamal, sin culpa, y que sea de rosita. ¿Está mal o está bien? ¿Cómo? ¿Está mal o está bien? ¿Pero qué tal el juguito? ¿Pero qué juguito? Muy bueno. ¿Muy bueno? ¿Buenazo? ¡Buenazo! La escuela, cada año va cambiando más. Miren qué lindo. Miren, para todos los gustos y colores, todas las tallas y tipos de piel. Hola, ¿qué tal? Soy Lorenzo, de Suiza, y he venido hace más de 10 años, en el 2013 he venido a Huacachina, y encontré esas hermosas dunas, el potencial que tiene en Perú, y ahí me encontré a Martín Guerra, que él hacía sunboard profesional, o sea, con tablas de, como tenemos en la nieve, con botas, con bindings y todo eso. Entonces, le pregunté por qué no había esquí, y dijo, bueno, nadie, nunca nadie tuvo los huevos para traerlos. Entonces, dije, ok, el próximo año vengo con esquís y hacemos un local, y podemos reabrir la escuela, y abrimos un local más grande con esquís y tabla. Eso fue luego en el 2014, llegué con los esquís, hicimos un local un poco más grande, y pudimos empezar a alquilar, ofrecer tours para turistas, pero tanto enseñar a los jóvenes de Ica que venían a jugar en las dunas. Y entonces ellos aprendieron desde el 2014 a hacer sunboard, a hacer sunski, y eso son parte del proyecto, y acá tenemos a Jair, que desde el principio, desde el 2014, estaba con nosotros haciendo sunboard, y que de poco a poco él ya también salía con los turistas, hacía de instrucción. Sí, mi nombre es Jair, yo fui parte del proyecto social de hace 10 años, junto con Martín y Lorenzo, que fue con las personas que nos instruyeron en ese tiempo. Crecimos con ellos también, luego también estuvimos con mi hermano, algunos chicos más que también se unieron en el proyecto social, que ahora son instructores, y algunos también siguen creciendo con ese deporte. Justo ahora, después de hace 5 años, que Lorenzo no volvió a Perú. Uy, uy, uy. No, bueno, como todos saben, vino un bichito a joder. Así que, así que eso también, la escuela, también tuvo que cerrar, simplemente el local, cuando ya no hay turistas, tampoco se puede seguir haciendo de algo, se tienen que sobrevivir los instructores, se tienen que pagar el alquiler, etc. Entonces, por eso se cerró el local, y yo y Martín teníamos con menos tiempo, y hasta duró un buen tiempo, hasta que se podría, pudo reabrir el local, y ellos ya hicieron su proyecto para manejarse y seguir haciendo el proyecto como se inició, pero de ellos. De manera independiente. Independiente, 100% de ellos. Justo yo, el año pasado, estuve en Suiza, y ahí fue donde conocí en realidad cómo era este deporte en la nieve, ¿no? Sobre los deportes de invierno, y ahí fue donde me abrió un poco la visión, y ya desde ahí empezó todo con el proyecto de SunSquat, y junto con Johnny, que es guapa chino de SunSquat, también, ¿no? Fue la primera vez en Europa, y ya me abrió un poco la mente, y ya no podíamos continuar así, como estar sin trabajo. Decidimos hacer nuestro propio negocio, igual con lo que aprendimos, ¿no? Durante los años que estuvimos practicando ese deporte, y ahora también tenemos a los, lo de la segunda generación, que están trabajando con nosotros, al igual como nosotros trabajamos con Lorenzo y Martín, que iniciaron con eso, ¿no? Desde siempre tuvimos, este, como dos turismos un poco diferentes. Tenemos al europeo, americano, que está acostumbrado a correr en la nieve, que está yendo al centro de esquí regularmente, y que viene acá y se bloquea con las dunas, y que es increíble, y poder deslizarse sobre dunas, como haces en la nieve, es increíble. Y de otra parte, tenemos gente, hay mucha gente nacional, o de Sudamérica en general, Colombia, Argentina, etc., que no específicamente han hecho en nieve, y quieren aprender. Aquí en la arena principalmente es, o sea, a diferencia de la nieve, siempre les recomendamos que empiecen con la tabla, que es súper fácil de poder aprender, ¿no? Usando los talones, con las puntas, igual todo el tiempo están con el instructor, él va todo el tiempo desde inicio a fin del recorrido. Está, está con ustedes de inicio, les enseña cómo usar el equipamiento, les hace fotos y videos, vemos el atardecer, a veces incluso agarramos un parque en la última duna, agarramos como unos saltitos, ahí donde los mismos turistas disfrutan bastante, y así se pasa la voz, y así siguen llegando, ¿no? Poco a poco, igual este deporte ahora, incluso en Lima también, ahora hay muchos que, hay muchos estudiantes que han podido estar en Estados Unidos, o viajar a cualquier parte del mundo, han hecho este deporte, y ahora este deporte se está siendo más conocido, ¿no? ¿Cuál es lo que ofreces? ¿Cómo son los tours? ¿O cómo...? Por ejemplo, nosotros lo que ofrecemos es el tour, el tour de sunboarding, o sea, en esquí, que, bueno, normalmente inicia a las 4 de la tarde, ahorita por el, porque estamos entrando otra temporada, inicia a las 4 de la tarde, y terminamos como a las 6 y media, más o menos, pero siempre tienen que llegar antes, ¿no? para poder hacer su reserva, probar los equipos, y dejar todo listo, y así nos vamos al curso. ¡Suscríbete al canal! Claramente existe, acá en Bocachitna, tenemos dunas muy buenas para empezar, y también seguir, y disfrutar, y la gente que ya tiene muy buen nivel, y quieren hacer una experiencia única en el mundo, porque acá en Perú contamos con las dunas más grandes del mundo, hay varias dunas de más de mil metros de desnivel, que es una montaña, no decía no, es una duna, es una montaña realmente, y acá hay torremata, cero blanco, y otros ceros gigantes, y sí o sí, contáctense con los chicos, para conocer más, y saber cómo se podrá organizar un viaje por ahí. Sí, los esperamos aquí en Bocachitna, y nos pueden contactar directamente a nosotros. ¡Perfecto! Ya saben, los contactan. Yair, ya les dejo los datos. Les invitamos para que vengan acá, al desierto de Aguacachitna, con Gillo, el chofer, driver. De Buggy, sabe todos los lugares clave del desierto, si quieren esquiar, si quieren ver el sunset, ¿no? Bueno, una hora nos demoró subir en camioneta al Toromata, hay tanta neblina, que todos estamos empapados. Los chicos van a bajar, van a probar, yo bajo con la mionca. Yair, no le doy nada.